Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Los cupones para alimentos que entregó el MAGA se pueden cambiar en varias empresas, no solo en un camión como llegó a San Manuel Chaparrón. Así lo dio a conocer el ingeniero Estuardo Cruz, jefe departamental del Ministerio de Agricultura en Jalapa. Amplía los detalles sobre la denuncia interpuesta por ese motivo ante el Ministerio Público. Nosotros el día de ayer iniciamos la entrega de 8.600 cupones entre los municipios del departamento Jalapa. Esto cabe hacer mención de que son de la canícula prolongada del 2018. Son, el día de ayer en el municipio de San Manuel Chaparrón eran aproximadamente 1.600 familias los detenciales y las restrucciones de los cupones. El personal del Ministerio de Agricultura hizo las contratores a través de los cocodes y algunos representantes de las comunidades. El personal llegó al municipio de San Manuel Chaparrón y empezó a hacer entregas. En el transcurso del día pues empezaron a secundar algunos videos donde las personas pues también molestas por algo que estaba ocurriendo ahí. Se cabe mencionar que nosotros como Ministerio de Agricultura con nuestro trabajo finaliza la entrega del cupón. Nosotros le entregamos el cupón al beneficiario y el beneficiario es libre de ir al negocio de su conferencia. Que ellos con el camino, que ellos les aparezcan, en donde les entreguen los productos que ellos quieran que estén dentro del cupón y les ponen a su factura. El evento que sucedió ahí pues yo se volvió en el alrededor de las redes que entré, pues un camión llegó y les asustó el baño en todos los cupones. Pues eso ya fue decisión muy personal de los beneficiarios que se acercaron a ese negocio y realizaron el cambio. Pues debido al problema ese pues yo me apersoné hoy al Ministerio Público y realicé la denuncia correspondiente del día pasado. Para que la población esté enterada de que estamos trabajando de la mejor manera y pues estamos haciendo eso. ¿El personal de MAGA manda específicamente a algún lugar a los beneficiarios de esos cupones? No, nosotros nuestro trabajo pues es entregarle al cupón y al beneficiario pues él es libre de ir al negocio donde se lo puedan cambiar. Ya depende de los negocios que quieran participar en el proyecto y ellos pues realizan el trabajo. Ya después esa parte pues es como el banco ya no es como nosotros. Nosotros pues nuestro trabajo finaliza la entrega del cupón al beneficiario y el beneficiario mira que hace. ¿Ese cupón es como un cheque al portador o tiene nombre? Sí, es un cupón por un valor de 250 rexales para que hable por alimentos. ¿En San Manuel Chaparrón cuántas tiendas podían haber estado participando en la entrega de alimentos? Hubo una tienda que estaba participando pero el día de ayer pues no tengo conocimiento. ¿En los demás municipios? Pues siempre han participado acá en bastantes tiendas, han participado a tiendas de acá del casco urbano, tiendas grandes en estos proyectos para poder hacer cambios a los mismos. ¿Podríamos mencionar nombres de algunas tiendas de que pueden participar acá en el casco urbano de Jalapa? Acá han participado algunos supermercados, supermercados de renombre de acá del municipio de Jalapa y algunos otros puntos o distribuidoras también pero siempre han participado. ¿Ellos tienen que tener su sistema de facturación todo en orden para poder...? Ellos ya conocen eso, trabajan directamente ellos con el banco, debe hacer una factura, nombre del beneficiario, los productos, los detallan y le apuntan una copia al despedida, un despacio de 12 personas. Ese ya es un trabajo que hace el beneficiario, llega al negocio y el negocio va al banco, ya nosotros no intervenimos, su trabajo finaliza en el trabajo. ¡Gracias!